Vamos a ver a los niños, ¿no? A ver si ganamos en Canarias. Igualmente, tío grande. ¿Cómo estás, cojones? Estamos bien. Bien, ¿no? ¿Dónde eres tú, cojones? Unos 80, cojones. Estoy creciendo a los anchos. Venga, venga. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Vamos allá. Bueno, muchas gracias, gracias, gracias. Señores, ¿qué? ¿Qué tal? Yo no te digo nada preparado ni nada. Yo nada más que me dijeron que viniera aquí a verlo a ustedes, que hay que ganar en Canarias. Que si no, pues, destituimos a todos los jugadores. Empezamos 2022 con otro equipo nuevo, así que... Echamos al entrenador primero y me ponen a mí y ya me busco yo por ahí a 15, 16 amigos. No, señores, de verdad que yo soy jerecista desde chiquitito. Algunos de ustedes lo sabréis. Yo me llevaba a mi padre al Estadio de Omea, a ver a Jerez. Y ahora, ¿os podéis creer que todavía no he podido venir este año a verlo a ustedes? Me coge por ahí trabajando siempre y estoy mosqueado. Soy más agobiado que Belén Esteban en saber y ganar. Soy... Estoy trabajando tela, ¿ves? Soy trabajando más que el que tatúa a Sello Ramos. Entonces, bendito problema. Pero eso, y creo, creo que tengo libre el día del Leganés. Así que al presidente que está por ahí detrás, pues le voy a pedir el favor de que me invite, por favor, a verlo a ustedes. Yo tengo mi carnet, que también me dieron mi carnet por la promoción esta que hicimos al principio de los socios, cuando hicimos allí con Bello y con Vilacha, allí en el aeropuerto. Jabilillo no vino, ¿no? Fue el que factó, ¿no? ¿Quién más vino? Vino Vilacha. Eso es. Estuvimos allí y grabamos a total. Que soy socio, soy socio de honor de ustedes, soy socio de ustedes, entonces, que eso, que soy jerezista toda la vida, que me da mucho coraje que haya dos equipos en Jerez. Eso me da mucho coraje. Eso que quede claro, que yo voy por ahí y me preguntan, ¿y tú de qué Jerez eres? Yo voy a creer que puedo ir yo por ahí, teniendo que dar explicaciones de qué Jerez soy. Yo soy del Jerez de ustedes. Soy de ustedes porque yo creo, yo creo en este Jerez, es la nueva, de verdad, es el que emociona, es el que ilusiona. Total, lo que quería decir es que estoy muy contento de cómo estáis haciéndolo, de que esta categoría, la segunda refef, y el de va a explicar en qué categoría está mi equipo, la segunda refef, pues es un nombre más fácil, ¿vale? El de ahí, la tercera, la segunda B, la segunda refef, bien, ¿vale? Esto no lo dice bien nadie. Pues es lo que iba a ser complicado, claro, llegamos ahí de nuevo y de novatos, con tanta juventud insultante como sois todos, que tenéis menos años todos, que me cago en la madre, que yo estoy más viejo ya que un bosque, así que, pues eso, que estamos muy ilusionados todos en Jerez, por lo menos los jerecistas del fútbol club, que estamos mucho, que cambiamos, que cambiamos no, sino que seguimos con el mismo sentimiento de jerecismo, pero con una idea nueva y renovada y que es la que creemos. Y lo dicho, que estoy muy contento de estar aquí delante de ustedes, que os he visto jugar poquito, os he visto a lo mejor en la tele, los reportajitos, los resumen y eso, pero que me gustaría a mí venir más a Chapín, o a ver si puedo incluso ir fuera, porque que sepáis que el primer partido que jugó de Jerez Deportivo de Fútbol Club en el bosque, el primero, cuando, y la octava categoría, que esa no era ni refez, ni nada, eso era que jugábamos contra la barriada de Jerez, ¿os acordáis? Pues allí estuve yo radiando los tíos para Jerez Manía, y 0-8 fue, ¿no?, gastando los goles como si estuviera jugando con el Valle de Muni, una ilusión increíble, de verdad. Y esto que yo desde que el germen de este equipo estoy con vosotros, entonces, lo dicho, que estoy muy ilusionado y espero que os vaya este año todo magníficamente bien, que lo estamos haciendo bien, hemos tenido un pequeño basecillo ahora, pero total, hay muy buenos equipos en esta categoría. Ahora sí que es verdad, ahora mirad yo la clasificación y ahora jugamos con tres o cuatro rivales que le podemos meter mano, ¿no, Mister? Sí, ojalá la vienda del Carmen le metamos mano y cuando, y cuando, y cuando estemos a mediados de enero, por ahí, estemos a mitad de la tabla, mirando para arriba, en medio de para abajo y esto nos va a dar mucha confianza. Y nada, y espero que no haya ningún Ramiro en la plantilla, si hay algún Ramiro, no, no, no hay ningún Ramiro aquí, ¿no? ¿Eh? Porque mi cuñado Ramiro, por ahí está, mi cuñado Ramiro, lo conocéis algunos, es muy jil***, ¿eh? Mi cuñado Ramiro, el otro día tuvo que ir a pasarle la ITV al coche y, y como vive cerca, fue andando, así que, cuando llegó allí y el coche, pero había que traerlo, ¿eh? Hace usted la m***, Ramiro, el lío de p***, no, Ramiro, Ramiro, no, Ramiro no se entera de nada, Ramiro, Ramiro, el otro día, el otro día estaba cenando yo con él y le digo a Ramiro, escúchame, Ramiro, si tú pudieras cenar con un artista vivo o muerto, ¿a quién elegirías? Dice yo, Arvivo. Ese más, ese más no se puede hablar con él de nada, el lío de p***, te descoloca, te descoloca, Ramiro es como si tú estuvieras jugando una partida artétrica y te sale un círculo, ¿eh? Y dice, ¿qué hago con este? Pues ese Ramiro, el que te descoloca. Ramiro es capaz de morir, de morir apuñalado en un tiroteo, ¿eh? Tonto. Así que espero que no haya ningún Ramiro en la plantilla, que me consta que no, me consta que tengamos, tenemos un plantillazo, somos los mejores del mundo y para terminar esta charla, porque yo no tenía nada preparado, de verdad, estoy aquí hablando, bla, 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 así como Greta Thunberg, bla, 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 y para terminar, pues les voy a contar a ustedes un chistecito que me pasó con Ramiro precisamente, que me fui de camping con Ramiro este verano, y cuando terminamos de cenar, pues nos fuimos para dormir, a la tienda campaña, Ramiro y yo, y a las 5 de la mañana me desvelé y miré para arriba y me asusté con lo que vi y le di un codazo a Ramiro, digo, Ramiro, despiértate, se despertó Ramiro, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Digo, mira para arriba ese quillo, ¿qué ves? ¿qué ves? Y se quedó mirando ahí para arriba y dice, hombre, veo que hay, que hay un montón de estrellas en el cielo y, y digo, ¿y qué ves? ¿y qué ves? ¿y qué ves? ¿qué ves? ¿qué ves? Hombre, veo que, astrológicamente, veo que hay un montón de planetas y de galaxias y qué ves, cojones, y qué ves? Hombre, teológicamente, veo que Dios es omnipotente y ha creado el firmamento y nosotros somos un átomo en el mundo y qué más ves? Hombre, cronológicamente, veo que son las 5 de la mañana por la posición de la luna y qué ves, cojones, y qué ves, hombre, meteorológicamente, veo que mañana va a ser un día soleado y digo, me cago en la mar y qué más ves? Y me dice, ¿y tú, tú qué ves? Y digo, que nos han robado la tienda de campaña, cojones. Señores, forza, gloria para ustedes y que ganamos en Canarias y tres o cuatro partidos seguidos. Gloria para ustedes. Viste, c******o. ¿Tenemos un regalito? Ole, ole, ole. Anda que no, esta me la voy a poner ya. Nueve. Ole, delantero rompedor, dice yo, ole, me cago en la mar. Oye, gane. Me cago en la mar, guillo. Me cago en la mar. Ole, joder, gane. Vuelve. A mí me está buena, ¿verdad tú? Espérate, me puedo quitar el micro, un momento, problemas técnicos, un momentito, sino porque con la sudadera, espérate, me voy a quitar el micro, que me ha puesto un micro aquí. Venga, venga, encima, encima puedo parecer una butifarra, ¿vale? Así, venga, a ver. Venga, se admiten apuestas, me está apretada, me... Jajaja. Vuelve y grávese, vuelve y grávese. Jajaja. 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 Esto me va a estar buenito. Jajaja. Jajaja. Teníamos que haber creído un carramillo, hombre. Jajaja. No, hacerle de nada que perdemos todos los cuartos. Mira, eh, no estás malota, eh. No estás malota, cojones. Gracias, gracias. Buenas señores, que lo dicho, que escúchame, Prezi. Mister, mira, mira. Eh, ahí, eh. Jajaja. Prezi, muchísimas gracias, Mister. Miles de gracias. Señores, sí, señor. Gloria para ustedes, de verdad, escúchame, de verdad, que cuando el jueves cuando jugamos con el Leganés, el jueves voy a hacer todo lo posible porque no está por ningún lado, voy a cancelarlo todo y de verdad que vamos a estar aquí para verlo a ustedes y como eliminemos el Leganés, ya está cagado en Madrid. Venga, a la toque. Muchas gracias, señores, gracias de verdad. Ole. Gracias.